¡Glorioso! ¡Glorioso! Nadie es como Tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiará Gritaré, gritaré Porque bueno es Cantaré, cantaré Bueno es el Señor Declararé Nadie es como Tú ¡Glorioso! Te encantamos ¡Glorioso! Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre Y te saltaré ¡Glorioso! ¡Glorioso! Nadie es como Tú ¡Glorioso! Nadie es como Tú ¡Glorioso! ¡Glorioso!